En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Luis Roberto Ramírez Álvarez, niño prodigio originario de Zamora, Michoacán, espera revolucionar la ciencia y la tecnología de México. Por ello, aspira a ingresar a la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Yo quiero ir a las ligas mayores. No, yo quiero ser física cuántica. Física cuántica. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para inventar un invento que ya tengo un idea de desinvento. El niño, de solo 11 años de edad, que en julio próximo concluirá el bachillerato, no se dejará en su intento por ingresar a la institución estadounidense. Ya se documenta sobre los trámites que debe realizar. No, pues yo apenas estoy en el proceso de pasaporte. Este lunes tuvo un encuentro con la prensa michoacana en Casa de Gobierno. Reiteró su interés por contribuir al desarrollo de México y explicó que desea prepararse en el extranjero, porque en México solo una institución imparte la carrera de física cuántica. Porque aquí en Luchoacana hay la carrera, la hay nada más en Urua, en Monterrey, aquí en México. Yo quise ir allá porque allá está toda la tecnología en sí para poderla pasar acá. El padre del menor, quien observa un coeficiente intelectual similar al de Albert Einstein, destacó que pese a ser falso que su hijo ya sea parte del alumnado de Harvard, su divulgación ha resultado positiva. Esta dilución que ustedes han hecho favor de brindarle a Luis Roberto es precisamente el motivo para que todos conozcan que en Luchoacán hay un niño con estas aspiraciones. Con un coeficiente intelectual en un rango de 152 a 160, Luis Roberto Ramírez pertenece al segmento de la población que equivale a entre 1 y 3% del total que manifiesta sobre dotación intelectual. El promedio coeficiente oscila entre 90 y 120. Para Cuasar TV, Fátima Paz.